No me digas que ahora te extraño Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Con tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mío Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no he decidido Así que el maldito divorcio Porque yo no he de darte el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Prendí a ellos, te haré una caricia Pero es falsa y de sobra lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre deseaba Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa y de sobra lo sabes ¡Suscríbete al canal!